Desde Jerusalén, con las principales noticias, este es Patricio Abramson para Infolive TV. Los soldados de la compañía de Gilad Yalit culminarán el martes su servicio militar obligatorio de tres años en la base Baku-Mentera-Jomar. Yalit sigue prisionero en manos de Hamas en Gaza desde hace dos años. En el gobierno dijeron que acelerarán el proceso de negociaciones para lograr su liberación. El martes por la noche se realizará una marcha hacia la Knesset para pedir por Yalit. El candidato a la presidencia de Estados Unidos, el republicano John McCain, dijo en una entrevista con el Canal 2 de la TV israelí que sanciones más duras podrían forzar a Irán a detener su programa nuclear y sus amenazas a Israel. En la entrevista difundida el lunes por la noche, McCain dijo que en cualquier evento, Estados Unidos no permitirá que Irán intente destruir a Israel ni que ocasione un segundo holocausto. El Consejo del Partido Kadima aprobó el lunes las modificaciones necesarias en la Carta Orgánica para convocar a elecciones internas entre el 14 y el 18 de septiembre. De esta forma, el partido reemplazará al primer ministro Udolmert al frente de la agrupación, tal como fue acordado con el laborismo, para mantener la actual coalición de gobierno. Chipi Livni, Jaúl Mofasa, Vidigter y Meil Citrit son los dirigentes que competirán por el liderazgo. Las compañías aéreas locales y extranjeras que operan en Israel formarán un comité de emergencia para luchar contra el plan de la Autoridad Aeroportuaria de Israel de elevar las cuotas que cobra en el Aeropuerto Internacional David Ben Gurion. Hace tres semanas, la Autoridad Aeroportuaria anunció que elevaría el precio de las tasas por pasajeros de 13 a 21 dólares, tanto para los que entran como para los que salen de Israel. El Ministerio de Protección del Medio Ambiente advirtió al público el domingo que pongan al medio metro los teléfonos celulares y cualquier cargador eléctrico. El ministerio encontró que muchas personas duermen con sus teléfonos celulares y los cargadores cerca de sus cabezas en mesas de luz junto a la cama. Esta pequeña distancia podría incrementar las posibilidades de contraer cáncer, según advirtió el ministerio. Esto ha sido todo en este resumen de noticias. Gracias por habernos acompañado en Infolive TV.